Aquello era fuego puro, cacho. Entra el escaloncito de acá y agárrate con la mano. Por acá, por acá, por acá, por acá, el escalón de acá. Por eso te decía que te vinieras para acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, el escalón de acá. En el escalón de acá. Los caros tienen unağaltad y así. Y así, se añade a su casa y a su casa y a su casa y a su casa. Verde. 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 La tierra de cookedadera se encontró en el centro de las marchas. No, 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 no. 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 No, no, no.